Hola, parlamentaria. Bueno, después de todo este show mediático, la telenovela que han generado, ese era el objetivo final, ¿no? Es que se aperture esta investigación preliminar. Definitivamente nosotros como partido político sabíamos a lo que nos exponíamos desde ser congresistas de izquierda. Yo como mujer y política me allano a todo tipo de investigación, como ya muy bien lo hemos mencionado, y por lo tanto esta investigación tiene que ser clara, transparente, obviamente objetiva, sin instrumentalizar el tema político y judicial. Por lo tanto, eso yo lo que espero. ¿Pero rechaza usted de que ha tenido comunicación o no con Vladimir Serrón? Lo claro es que hay una comunicación de enero del 2024. ¿Esa comunicación se dio o no se dio? ¿Hubo comunicación por Telegram o no se dio? Esta es la última vez que voy a responder porque ya se inicia el tema de investigación. Repito, he rechazado categóricamente estos tiempos de chats. Más bien, son las personas que lo utilizan como peones que deben ellos acreditar si es verdad o no. Ellos, yo no como... A ver, son las personas que han dado que se acreditan ser peones, ellos tienen que evidenciar que son verdaderos. Por lo tanto, hoy nada más puedo mencionar que rechazo categóricamente nunca una telenovela, por lo tanto, que se respete, porque detrás de mí hay también una familia, y por lo tanto, como mujer, yo he sido clara y transparente. Por lo tanto, yo me llano a la investigación. Muchas gracias. Gracias. A este hackeo que ha tenido en sus cuentas, esta denuncia que usted realizó, ¿no es curioso que esto se dé posterior a estos chats que salieron filtrados? Bueno, ese es otro correo. El correo electrónico personal ha sido hackeado y ya está en Didinkry. Ese es otro correo que yo manejo dentro del Congreso. Eso no me han hackeado. Por favor, hay que sacar esos cruces de información. ¿Ningún inconveniente si la Fiscalía pide revisar a la computadora? No, al contrario. Yo solicito que vayan a mi despacho, vayan a mi domicilio, porque así acostumbran el Ministerio Público a llanar y hacer un show mediático. Por lo tanto, seguimos. Un detalle final. La mesa directiva. ¿Ya definieron quién va? Perú Libra ha definido. Sí, ya tenemos un candidato. Nuestra vocera es la que oficialmente va a mencionar, va a dar a las declaraciones. Realmente la vocera no conversa con la señora Serrón. Gracias.